Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, esta vez del paso por el departamento de Santander, Colombia descubriendo grandes destinos, en especial el denominado Hoyo del Aire, siguiendo hasta Guadalupe y la vida en Teguil varios destinos en el camino y buenas sorpresas, no se pierdan todo el video, pensamos Soy Miguel Hernández, profesor de educación física colombiano y estoy recorriendo el mundo en bicicleta desde 2021 ya son más de 13 países que he conocido a lo largo de la ruta y junto a la ayuda a la gente y la venta de mis campañas sigo adelante con mi viaje así que suscríbete y ayúdame en esta aventura Ahí desde la parte que le llaman la loma o ese caserío van a encontrar dos o tres caminos el mapa me ha indicado varios, pero es recomendable aquí, es que está toda la placa de huellas casi hasta arriba, perdón, es el tres esquinas, una casita que hay acá, la segunda placa de huellas pues de la loma ahí podrían ir también a la cueva de molino a mano izquierda y Pozo Azul que es una caminada tan larga, pero como está con lluvia, como me pasó en Florian no verían Pozo, pero entonces de tres esquinas para arriba, ahí sería el recomendable solo hay un pedacito que ahí no pasa un señor de un carro, pero cuando esté seco yo creo que pueden hacer todo moto y todo sobrado ahí ya seguimos bueno, están marcados los 4.3 kilómetros o 5, en vez de preguntar la verdad es muy fácil creo que comentan en el letrero van a ver una finca, el letrero grande ese sería el de Pozo Azul, el que dije que quería llegar, pero dicen que más o menos una hora y como en otras cascadas, otros espacios, cuando llueve está muy negro, no lo voy a hacer y aquí encontrarían fácil el camino del hoyo del aire, ya vamos a ver la vista del lugar como de arriba, de donde está el parqueadero, como en el anterior video, 5 minuticos bajando y van a empezar a ver todo el hoyo muy bonito acá el hueco, no se sabe cuánto tiene, tocaría googlearlo acá y la salida, yo creo que alguna vez hicieron algún descenso, alguna salida porque hay una plataforma un poco hechiza acá en el borde donde daba ya todo el hueco como hacen un senderito u otras tomas, a ver si se ve un poco más arriba creo que la parte de abajo la hicieron en otro momento de pronto bajando, equipo especializado ojalá lo retome alguien con seguridad porque ver esta parte desde arriba que se vea toda la cuevita bosuela allá al fondo debe ser muy bonita igual por si acá voy a bajar otro cubito a ver si hay una metidita, pero no creo disfrutando la vista ya dirigiéndome al municipio de La Paz apoyo de la familia Santa María ya siguiendo vía La Guada siguiente pueblo, La Guada Colonial el parque muy bonito acá la plaza muy bien arreglada rodeada de este árbol que es, no recuerdo el nombre pero es muy característico de San Gil y de toda esta zona aquí hay varias cosas por hacer pero en época de verano está el cañón de los alférez un laberinto pero ahorita por las lluvias se pone un poquito complicado no se puede acceder ya aquí voy a seguir vía San José de Suaita y siguientes vecinos ahí verán las fotos de los lugares que referencio aquí podrían seguir también a Guacamayos poderlos un poquito más hacia arriba pero yo quiero ir a unas cascadas que hay en San José de Suaita los caballeros, los pedazos ahí ya seguimos la ruta sin mucha lluvia, más o menos desde diciembre podrán encontrar este hermoso cañón de los alférez y poder disfrutarlo en otra oportunidad bueno todo esto en carretera destapada un poco difícil pero la verdad recompensa todo había hecho toda parte de Santander todo por la vía principal vía Bucaramanga pero todos estos pueblitos que estoy conociendo la verdad me han dejado impresionado muy bonita toda esta zona de Santander ahí ya camino a San José de Suaita aquí cruzando sobre este puente de lata este importante río, Río Suárez viene desde arriba, casi desde el Chicamoche va a conectar allá, pasa casi todo Santander Coyacá y Cundinamarca aquí esta hermosa vista en medio de las montañas y ahí seguir hay ruta a San José noche descanso acá en San José de Suaita agradeciendo al párroco y la comunidad un pueblito acá en medio de la montaña bastante subida ayer pensaba llegar a la cascada que es unos kilómetros adelante hoy está un poquito nublado pero la vista es impresionante de todo este espacio de montaña aquí ya siguiendo cascada los caballeros que sigan en el video y ya toda la parte de las gachas y Guadalupe bueno ahí pasando el pueblo ya van a empezar a ver nacimientos de agua cascadas este espacio es privado pero muy amables el lago de Emanuel aquí tienen espacio de descanso venir a ver aquí todos los animales o hacer una caminata por el lado muy bonito el lugar allá antes del puente de la cascada me causó curiosidad temprano ahí me abrieron para poder ver el lugar muy bonito ando aquí a la zona de la cascada antes del puente gratas sorpresas es un espacio municipal es libre pero está conservado aquí también tienen como ventas artesanías atrás está el río y del lado de allá hay como una entrada también privada para el que lo quiera zona de baños y ya vamos a hacer aquí la caminata y todo el espacio a esta linda cascada el caminito es muy fácil dos minutos desde la entrada el sendero muy bien arreglado y ya van a ver esta belleza estos días que hay agua hay bastante caída ahí del río y esta hermosa cascada lo que ha recorrido a la finca la esperanza las tres cascadas un espacio muy bonito agradeciendo a Irene a su hija por el espacio para descansar muy bonito este espacio cerca de Guadalupe todo el mundo referencia las gachas y no más pero hay varios senderos hablan de la piedra del sapo la cueva de los pericos que vamos a ver hay algunas fotos y ya llegar camino a la ruta de las tres cascadas una vista muy hermosa de este sector de Guadalupe y esto es lo que le llaman la piedra del sapo vamos a ver una toma desde arriba y ahí la foto del lugar antes de llegar a la cascada bueno esta es la panorámica de la parte alta lo compré con ocasión pero muy bonita toda la vista ahí sentados en el borde del lugar y la panorámica bien hermosa después de ese espacio de cuerda tener cuidado la piedra lisa pero incluso tiene más fuentes que las tres cascadas las dos de los caballeros ahí con ustedes las tres cascadas segundo espacio segundo camino cascada los pericos en medio como de esta cueva este sendero natural aquí muy bonito pues nos quedó es como una piedra lizada y ya vamos a ver ahí la otra cascada hermoso el lugar parece un pozo de metro abandonado esta tiene una poza mucho más amplia y es un poquito más larga no tiene las tres caídas pero es hermosa cascada los pericos la verdad estos dos lugares están súper bonitos un poquito acá a la estación de gasolina que hemos pasado aquí como ven empieza como el sendero o el camino real a las gachas he visto que pasan algunas motos bicicletas yo prefería hacerlo hoy a pie como para meterse ahí en los pozos poder nadar desplazarse más o menos tranquilos y dejar por ahí la bicicleta en algún lado y es muy bien arreglado como ven hay algunas casitas más adelante lo deberían dejar solo peatonal de pronto hasta las entradas de estas casas pero como para que conserve bien el lugar allá pero bueno ahí seguimos bueno llegando acá al espacio de camino este río cuando vine la vez pasada estaba un poco más seco tenía pozos solo algunos huecos aquí ya pueden deslizarse hacer como un rodadero gigante de aquí para allá eso sí la recomendación es en medias porque hay pedazos más lisos no mojar los zapatos y como que se desliza más descalzo todo el mundo es con medias ahí traer otras de repuesto y disfrutar ya más bien guardar el celular y disfrutar de estos pozos ya grandotes este espacio es como para deslizarse ver las formaciones de las rocas meterse en los pozos ojo que los que no son tan profundos tener precaución a los que se puedan apoyar y más ver como el espacio yo prefiero para nadar las cascadas que hicieron ahorita van a ver el pozo salitre y el pozo que es como para estar más nadar y seguir las cascadas así que seguimos cerrando acá paso por Guadalupe con estos dos pozos que es tanto como a la salida o antes de entrar a Guadalupe de la vía Oiva hay una entrada hay una placa huella pero como ayer llovió mucho hay bastante agua aquí la placa huella sigue allá pero un muchacho un niño me dijo que se puede montar uno ahí por un puentecito aquí derecho seguirían a Pozo del Salitre o allá por esa huella por donde viene ese tuc tuc o ese motocarro que va a voltear ahí ahí lo vieron ahí seguiría pero me voy a montar ahí por el puente porque con la bicicleta o así descalzo es un poquito peligroso el paso Pozo del Salitre y Pozo la Gloria que son más que las gachas también tiene formaciones de huecos pero es como más amplio para nadar este es el puentecito obviamente con la bicicleta alzada preferí dejarla ahí amarrada a la entrada pero aquí hay el puente como a mano izquierda se alcanza en un senderito antes de allá donde termina la placa huella donde pueden pasar así peatonalmente y cuando esté más bajita si llevan la moto más hacia arriba para no dejar el parqueadero y en toda la base de la cascada siguen este caminito y ya vamos allá a ver el pozo bueno ya llegando acá a uno de los pozos por lo que está así deslizado no había alzadita pero este es más grande llega al paso de la cascada le hicieron como un una vallita ahí ahí alcanza a meterse aquí el laguito aquí hay ahí kioscos como para asado todo el espacio como para parqueadero y estar como más tiempo y en un día más calurosito bañarse yo suelo más refrescar un poquito y ahí volvería para la vista y seguir a Oiva pero recomendaría más este lugar como para pasar las gachas obviamente ver el espacio y los huecos pero este pocito me gusta más a mí con las cascadas que llevan alrededor llegando a Oiva este es como ya los que pasan por la carretera nacional es como muy pueblo entre la carretera ahí la iglesia realmente es mucho más eh anterior Guadalupe mucho más turístico ahí ya me voy a ir a una cascada pero no me voy a adentrar tanto aquí voy a seguir vía Charalá y descansar el día de hoy acá apoyo del párroco y de la comunidad en medio de las montañas ya vía a Charalá en especial la cascada Juan Curí y bajo por Cofín ya llegando a Socorro esta parte ya bajando llegando aquí a la plaza San Antonio Galán de fondo la basíclica un poco a contraluz ahí de Nuestra Señora del Socorro visitar ahí otras plazas como la iglesia de Chiquinquirá algún espacio de fotos y ver qué hacemos acá en el lugar bueno el pueblo patrimonio no conserva mucho la verdad ya está muy construido solo para resaltar la tercera catedral más alta de Colombia ahí la de Nuestra Señora del Socorro de Chiquinquirá y es como parecido al pueblo homónimo de Boyacá con ese mismo nombre tiene turismo mucho de iglesias aquí esta calle el paseo de la insurrección que es como una calle peatonal como para hacer todo el proceso que hicieron de camino en el proceso de independencia aquí la casa de Juan Berbeu que ya es como de la única que está colonial ya el resto está todo construido la verdad se ha perdido mucho de lo que llamaron pueblo patrimonio de este lugar ahí ya se vi a San Guillermo bueno en medio de la carretera un desvío acá grato la verdad no tenía referencia a este pueblo porque yo si hay porque vi el camino con muchos árboles me desvié a este pueblo previo a San Guillermo se llama Pinchote la verdad está muy bonito si conserva todas las plazas o las casas coloniales y está muy bonito arreglado el parque allá su iglesia esta fuente y ojalá conserve en esta zona la entrada bastante árbol y una vista allá de toda la cordillera muy bonita llegando a San Gil y más vecinos de Santander que verán en el próximo video no olvides suscribirte y seguir el proyecto en todas las redes como a Pedal por el Mundo no olvides con la información que estáis que estáis en la zona Gracias.